Hoy damos lectura a tres cuentos de Émile Zola. Émile Zola explota todos los tonos, humor, ironía, patetismo, seriedad demostrativa, ira. Entre cuentos y crónicas, bajo el signo de la fantasía y la seriedad, estas obras de juventud muestran la riqueza, la ambigüedad, el poder de la imaginación y la expresión que pronto darán a su precio a las novelas por venir. Damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. El gran Michu. Un cuento de Émile Zola. Una siesta, a la hora del recreo, el gran Michu me llamó a parte a un ángulo del patio. Su aire grave me produjo cierta inquietud, porque el gran Michu era todo un valiente, dotado de enormes puños, a quien por nada del mundo hubiese querido tener por enemigo. —Oye —me dijo, con su voz gruesa de campesino a medio cepillar—, oye, ¿quieres ser de los nuestros? Respondí en redondo que sí. Me lisonjeaba tener alguna cosa en común con el gran Michu. Me explicó entonces que se trataba de un complot. Deliciosa sensación, que no he vuelto nunca a experimentar, me produjeron sus confidencias. Al fin, entraba en las alegres aventuras de la vida. Iba a tener un secreto que guardar, una batalla que reñir. Y, ciertamente, el secreto terror que sentí al comprometerme, entraba por buena parte en la alegría picante con que aceptaba mi nueva misión de cómplice. Mientras el gran Michu hablaba, permanecía yo como en admiración delante de él. Me inició en el secreto con un tono un tanto rudo, como a un recluta cuya energía no inspira mucha confianza. Sin embargo, el aire de inquieta satisfacción, el éxtasis entusiasta con que lo escuchaba, debieron hacerle formar mejor opinión de mí. Como la campana dio el segundo toque, antes de separarnos para ocupar cada cual supuesto en las filas y volver a la sala de estudios, me dijo en voz baja. —Convenido, ¿no es verdad? Serás de los nuestros. No tengas miedo. Sobre todo, no nos vendas. —No tengas miedo. —Oh, no, ya verás, te lo juro. Me miró con sus ojos grises cara a cara con verdadera dignidad de hombre maduro y añadió. —En otro caso, ya lo sabes, no te pagaré. Pero diré en todas partes que eres un traidor y nadie te volverá a hablar. Recuerdo aún el efecto singular que me causó esta amenaza. Me dio un valor extraordinario. —Va, me decía. —Que hagan conmigo lo que quieran, al diablo, si vendo a Michu. Esperé con febril impaciencia la hora de la comida. El motín debía estallar en el refectorio. El gran Michu era del bar. Su padre, campesino que poseía algunas fanegas de tierra, se había batido en él en la insurrección provocada por el golpe de estado. Abandonado por muerto en la llanura de Uchane, logró ocultarse. Cuando reapareció, le dejaron en paz. —Únicamente las autoridades del país, los notables, los grandes y pequeños rentistas, solo dijeron en adelante al nombrarle ese tunante de Michu. Aquel tunante, aquel hombre honrado sin instrucción, había enviado a su hijo al colegio. Quería, sin duda, que fuese un sabio, para coayudar en el triunfo de la causa a que él solo había podido defender con las armas en la mano. En el colegio conocíamos vagamente esta historia, y mirábamos a nuestro camarada como a un personaje muy temible. El gran Michu era de mucha más edad que nosotros. Tenía 18 años, aunque no había pasado de cuarto curso. Nadie, sin embargo, se atrevía a darle bromas. Era uno de esos espíritus rectos, que aprenden con dificultad, que nunca adivinan nada, pero que cuando llegan a saber una cosa la saben a conciencia y para siempre. Fuerte, como tallado en piedra, reinaba soberanamente en las horas de recreo. Por otra parte, estaba dotado de una dulzura extraordinaria. No le vi encolerizado más que una vez. Quería estrangular a un inspector que nos decía que todos los republicanos eran ladrones y asesinos. Fue preciso echar de la clase al gran Michu. Más tarde, cuando mi amigo camarada se me apareció en mis recuerdos, he podido comprender su sencillez y fortaleza. Muy niño aún, su padre había hecho de él todo un hombre. El gran Michu se divertía en el colegio, lo que no dejaba de asombrarnos. No obstante, experimentaba un suplicio del que no se atrevía a hablar. El hambre. El gran Michu tenía siempre hambre. No es fácil formarse idea de semejante apetito. El gran Michu, que era muy orgulloso, representaba a veces comedias humillantes para escamotearnos un pedazo de pan, el desayuno o la merienda. El hombre, criado al aire libre al pie de la cadena de montañas de los maures, parecía más cruelmente que nosotros con la mezquina comida del colegio. Era este uno de los principales asuntos de nuestras conversaciones en el patio, a lo largo de las paredes que nos protegían con su sombra. Los más éramos muy delicados. Recuerdo especialmente cierto plato de bacalao con salsa roja y otros de judías con caldo blanco, que se habían convertido en objeto de unánimes maldiciones. Los días en que servían estos platos no cesábamos de quejarnos. El gran Michu, por compañerismo, gritaba con nosotros, no obstante que se hubiera tragado de buena gana las seis raciones de su mesa. El gran Michu solo se quejaba de la cantidad. La casualidad, como para exasperarle, le había puesto el extremo de la mesa, junto a un joven inspector que nos dejaba fumar en paseo. La regla era uno de los inspectores tuviesen dos raciones. Así, cuando había salchichas, era de ver al gran Michu, siguiendo con los ojos los dos pedazos que se extendían a un lado a otro en el plato del inspector. Soy dos veces más robusto que él, me dijo un día, y se le da doble ración que a mí, y no deja nada, tal vez no tiene bastante. Ahora, bien, los más atrevidos resolvieron que nos debíamos de sublevar contra el bacalao con caldo rojo y las judías con salsa blanca. Se ofreció la dirección del complot al gran Michu. El plan era de una sencillez heroica. Se creía que bastaría con que cada cual declarase en huelga a su apetito y se negara a probar bocado hasta que el provisor declarase solemnemente que se mejoraría la comida. El gran Michu aprobó el plan. Y he aquí a uno de los más hermosos rasgos de abnegación y valor que he conocido en mi vida. Aceptó la jefatura del movimiento con el tranquilo heroísmo de los antiguos romanos que se sacrificaban por el bien público. No cabe duda. Él se curaba muy poco de que desapareciesen el bacalao y las judías. Él solo pensaba en una cosa, en tenerlos a discreción, y para colmo de males se les decía que ayunara. Más tarde me ha confesado que la solidaridad del sacrificio en aras de los otros, virtud republicana que su padre le había enseñado, nunca se vio sometida a prueba más dura. Por la noche en el refectorio, tocaba aquel día bacalao con caldo rojo. Comenzó la huelga con una animidad, verdaderamente una unanimidad admirable. Solo se consentía el pan. Llegan los platos. Nadie los mira. Se come pan seco. Y esto gravemente, sin conversar en voz baja según teníamos por costumbre. Los más pequeños eran los únicos que se reían. El gran Michu estuvo soberbio. Aquel día, ni pan comió. Puestos ambos codos sobre la mesa, miraba con destén al inspector, que devoraba su parte. Sin embargo, el inspector dio aviso al provisor, que entró en el refectorio como una tromba. Nos apostrofó rudamente, preguntándonos qué era lo que teníamos que decir de aquel plato, que probó y declaró exquisito. Entonces, levantándose el gran Michu dijo, —¡El bacalao está podrido! No podremos digerirlo! —¡Ah, magnífico! gritó el inspector, sin dar tiempo de contestar al provisor. —¡Las demás noches, se ha comido usted casi toda la fuente! El gran Michu se ruborizó hasta lo blanco de los ojos. Aquel día, se contentaron con mandarnos sencillamente a la cama, diciendo que ya lo pensaríamos mejor. Al día siguiente y al otro, el gran Michu estuvo terrible. Las palabras del inspector habían herido en medio del corazón. Nos animaba, nos decía, que seríamos unos cobardes y cedíamos. Ahora fundaba todo su orgullo en demostrarnos que, cuando quería, podía pasar sin comer. Fue un verdadero mártir. Los demás ocultábamos en nuestro pupitre pastillas de chocolate, tarros de dulce, hasta chacina. Así nos ahorrábamos el tener que comer tan soltanto, lo pan seco, de que llenábamos los bolsillos. Él, Michu, que carecía de parientes en la población, y a quien por otra parte no gustaban tales confituras, se mantuvo exclusivamente con las cortezas que podía encontrar. Al fin el provisor declaró que, en vista de la obstinación de los alumnos que se negaban a comer, iba a suprimir el pan. El motín estalló entonces en el almuerzo. Tocaban judías con caldo blanco. El gran Michu, cuya cabeza debía estar perturbada por efecto de un hambre atroz, se hirguió bruscamente, cogió el plato del inspector que comía dos carrillos para burlarse de nosotros y darnos envidia, y lo tiró en medio de la sala. Después entonó la marselleza con vigorosa voz. Fue como un gran soplo que a todos nos puso en pie. Los platos, los vasos, las botellas bailaron una bonita danza. Y los inspectores, saltando por encima de los cacharros rotos, se apresuraron a cedernos el campo. El inspector enemigo de Michu recibió con su huida un plato de judías sobre la espalda, cuya salsa dejó en ella una gran mancha blanca. Sin embargo, se trataba de fortificar la plaza. Se nombró general al gran Michu, que hizo amontonar todas las mesas junto a las puertas. Recuerdo que cada cual tenía en la mano su cuchillo, y la marselleza no cesaba. El motín se convertía en revolución. Por fortuna, nos abandonaron a nosotros mismos durante tres largas horas. Parece que se había ido a avisar a la guardia. Estas tres horas de locura bastaron para calmarnos. Había en el fondo del refectorio dos anchas ventanas que daban al patio. Los más tímidos, asustados, de la larga impunidad en que se nos dejaba, abrieron una de ellas y desaparecieron. No faltó quien los siguiera. Al poco rato el gran Michu solo tenía una docena de isus rectos a su lado. Entonces dijo con voz ruda. —Ida reunidos con los otros. Basta que haya un culpable. Enseguida dirigiéndose a mí, que vacilaba, añadió. —Te devuelvo tu palabra. ¿Lo entiendes? Cuando la guardia derribó una de las puertas, encontró al gran Michu completamente solo, sentado tranquilamente al extremo de las mesas. Aquella misma tarde fue enviado a su casa. En cuanto a los demás, nos aprovechamos poco del motín. Durante algunas semanas evitó ser vinos bacalao y judías. Después reaparecieron, aunque el bacalao aderezado con salsa blanca y las judías con caldo rojo. Al cabo de muchos años, volví a encontrar al gran Michu. No había podido continuar sus estudios y cultivaba las fanegas de tierra de su padre que le dejaba al morir. Había hecho, me dijo, un mal abogado o un mal médico. Porque soy muy duro de la mollera. Más vale que sea campesino. Tal es mi suerte. Y a mí, que me gustaban arrabiar el bacalao y las judías. Fin El ayuno Cuento de Émile Zola Cuando el vicario subió al púlpito, con su ancha sobrepelliz de angélica blancura, la baronecita estaba devotamente sentada en el sitio de costumbre, delante de la capilla de los santos ángeles, cerca de un calorífero. Después de un instante de recogimiento, el vicario se pasó delicadamente por los labios un pañuelo de batista. Luego abrió los brazos, semejante a un serafín que se dispone a volar. Inclinó la cabeza y habló. La voz pareció, al principio, en la vasta nave como murmullo lejano de agua corriente, como queja amorosa del viento en el follaje. Poco a poco creció el murmullo, la brisa se convirtió en tespectas, rodó la voz con el majestuoso retumbar del trueno. Pero siempre, por instantes, aún en medio de las más formidables explosiones, la voz del sacerdote se dulcificaba súbitamente, recortando con claros rayos de sol, el sombrío huracán de su elocuencia. Desde que empezó a susurrar entre las hojas, la baronesita había adoptado la posición beatífica y ensimismada de una persona de oído delicado. Pronto, a deleitarse con todos los primores de la sinfonía preferida, dulce éxtasis pareció embargarla ante las frases musicales del exordio. Siguió después con atención de inteligente las reflexiones de la voz, la magnificencia del efecto final, con tanto arte preparado y, cuando la voz adquiriera todo su volumen, no pudo retener un ¡Bravo! discreto, un cabeceo de satisfacción. Desde este punto fue como un goce celeste. Todas las devotas se sentían arrobadas. No obstante, el vicario decía algo, acompañaba su música con palabras, predicaba acerca del ayuno. Exponía cuán agradables son a Dios las mortificaciones de las criaturas inclinados sobre el púlpito en su actitud de gran pájaro blanco suspiraba. Ha llegado la hora hermanos y hermanas míos en que debamos todos imitando a Jesús llevar nuestra cruz coronarnos de espina subir nuestra calvario desnudos los pies pisando los guijarros y la maleza. La varonesita hubo de encontrar sin duda la frase muy artística porque guiñó dulcemente los ojos como penetrada de inefable satisfacción y al compás de la sinfonía del vicario sin dejar de seguir sus frases melódicas cayó en un semi-éxtasis lleno de voluptuosidades íntimas. Enfrente de ella se abrían las otras ventanas del coro pardas con la niebla la lluvia no cesaba la encantadora criatura había acudido al sermón con un tiempo atroz hay que ser sufrido cuando se tiene religión el cochero había sufrido un aguacero espantoso y ella misma al saltar del carruaje se mojó ligeramente las puntas de los pies verdad que su cupe era excelente cerrado techado como una alcoba pero es tan triste ver a través de los húmedos cristales las filas de paraguas corriendo afanosamente por las aceras pensaba además que al haber hecho buen tiempo habría podido ir en victoria lo que es mucho más agradable en el fondo su mayor temor era que el vicario despachase demasiado pronto le sería preciso entonces esperar a que llegase el coche porque ciertamente no había de volver a pie con semejante día y calculaba que al paso que iba no tenía el vicario voz para dos horas el cochero no estaría a tiempo y esta ansiedad marcaba algo las devotas alegrías de la baronesa el vicario con bruscos movimientos de cólera que le hacían enguirse flotante el cabello los puños dirigidos a lo alto como hombre que expresa del espíritu vengador gritaba y sobre todo desgraciadas de vosotras pecadoras si no verteis sobre los pies de Jesús los perfumes de vuestros remordimientos el aceite oloroso de vuestro dolor creedme temblad caed de rodillas sobre las piedras solo viniendo a encerraros en el purgatorio de la penitencia abierto por la iglesia durante estos días de constricción universal solo desgastando las losas con vuestras frentes pálidas y por el ayuno solo sometiéndoos a las angustias del hambre y del frío del silencio y de noche mereceréis el perdón divino el día fulgurante del triunfo la varonesita sacada de su preocupación por este terrible apóstrofe movió la cabeza lentamente como compartiendo la opinión del enojado sacerdote pero en parte no abrigaba la menor duda era menester coger las disciplinas ocultarse en el rincón más sombrío más húmedo más gracial y azotarse sin piedad después volvió a caer en su sesueño se perdió en el fondo de un bienestar de un éxtasis lleno de ternura estaba cómodamente sentada en una silla baja de ancho respaldo y tenía a sus pies un cojinete bordado que la preservaba del frío de las baldosas medio echada gozaba de la iglesia de esa gran nave donde flotaban los vapores de incienso y cuyas profundidades sumidas en sombras misteriosas se inundaban de adorables visiones la nave con sus colgaduras de terciopelo rojo sus adornos de oro y mármol con su aire de inmenso budor bañaba en aromas embriagadores iluminada la nave con claridad del crepúsculo cerrada y como pronta partir en busca de amores sobre humanos la habían vuelto poco a poco en los encantos de sus pompas era aquello como una fiesta de los sentidos su gruesa y bonita persona se abandonaba lisonjeaba mecida acariciada y sobre todo su voluptuosidad se sentía pequeña ante tan gran beatitud pero bien a pesar suyo lo que mayor placer le producía era el tibio aliento del calorífero colocado casi bajo sus enaguas era muy friolera la varonesita el calor deslizaba discretamente sus suaves caricias a lo largo de sus medias de seda gratos o por la embargaba en este baño de blanca molicie el vicario seguía airado se abría ya ante los ojos espantados de las devotas para tragárselas las calderas de aceite hirviendo del infierno si no escucháis la voz de Dios si no escucháis mi voz que es la misma voz de Dios en verdad os digo veréis como crujen vuestros huesos veréis como se abre vuestra carne sobre los carbones encendidos y entonces será inútil que gritéis piedad piedad señor yo me arrepiento Dios no os atenderá y os empujará al abismo con el pie a este último arranque hubo un estremecimiento en el auditorio la baronesita que resueltamente se dormía bajo el influjo del aire tibio en que flotaban sus ropas se sonrió vagamente conocía mucho al buen vicario el día anterior lo había tenido a su mesa adoraba el pastel de salmón trufado y el burdeos era su vino favorito hombre excelente sin duda de treinta y cinco a cuarenta años moreno con el rostro tan redondo y sonrosado que más que rostro de sacerdote parecía el rostro alegre de una moza de granja por otra parte hombre de sociedad de paladar delicado de lengua almibarada decía a la baronesita con voz melosa ah señora con semejante tocado haría que le condenase un santo en cuanto a él no se condenaba igualmente galante con la marquesa con la condesa con todas sus penitentes era el niño mimado de estas damas cuando los jueves iba a comer a casa de la baronesita ésta le cuidaba como a tierna y querida criatura a quien un soplo de aire puede constipar a quien un plato mal condimentado produciría infatigable una indigestión en el salón su butaca estaba al lado de la chimenea en la mesa los criados tenían orden rigurosa de atenderle especialmente y servirle a él solo cierto vinillo de edad de doce años que bebía cerrando los ojos con fervor como si estuviera comulgando era el vicario tan bueno tan bueno mientras que es de lo alto del púlpito hablaba de huesos que crujen y de miembros que se chamuscan la baronesita en su estado de somnolencia le veía su mesa limpiándose beatíficamente los labios y diciéndole he aquí un bizcocho señora que haría que hallase la gracia cerca del buen dios y su belleza no obstante por sí sola para asegurarle el paraíso el vicario desahogaba su cólera proferida sus amenazas estalló en sollozos era de ordinario su táctica casi de rodillas en el púlpito no mostrando más que las espaldas se enderezaba de súbito hirguiéndose inclinándose como apatido por el dolor se enjugaba los ojos dándose fuerte restregones con un paño de muselina almidonada movía los brazos a la derecha y a la izquierda adoptaba actitudes de pelícano herido era el ramillete el final el trozo a toda orquesta de escena llena de movimiento de desenlace llorad llorad suspiraba con voz expirante llorad por vosotros llorad por mí llorad por Dios la baronecita se había quedado dormida con los ojos abiertos el calor el incienso la sombra que se espesaba habían embotado sus sentidos se había hecho una pelota se había encerrado en la voluptuosa sensación que experimenta y allá en sus adentros soñaba cosas muy agradables a su lado en la capilla de los santos ángeles había un gran lienzo que representaba hermosos jóvenes medio desnudos con alas a las espaldas sonreían con sonrisa de amantes apasionados e inclinados arrodillados parecían adorar alguna baronecita invisible gallardos mozos de labios tiernos de piel sedosa de brazos musculosos y lo malo era que uno de ellos se parecía como un huevo a otro al joven duque uno de los buenos amigos de la baronecita en su estado de adormecimiento se preguntaba ella si el duque no estaría así bien desnudo con alas en las espaldas por otra parte se imaginaba al bello y sonrosado querubín vestido con el negro traje del duque después el sueño se fijó era ya realmente el duque en ropas muy ligeras que desde el fondo de las tinieblas le enviaba besos con los dedos al despertarse la baronecita oyó al vicario que pronunciaba la frase sacramental esta es la gracia que os deseo permaneció un instante como asombrada creyó que el vicario deseaba para ella los besos del joven duque hubo un gran ruido de sillas todo el mundo se fue la baronecita lo había pensado perfectamente su cochero no estaba al pie de las gradas el pícaro del vicario se había apresurado a concluir su sermón robando sus penitentes lo menos veinte minutos de elocuencia se impacientaba la baronecita en una nave lateral cuando vio salir al vicario precipitadamente de la sacristía miraba la hora en su reloj con aire de hombre muy ocupado que no quiere faltar a una cita ah querida señora me he retrasado dijo ya lo sabe usted me esperaban en casa de la condesa hay allí un concierto espiritual seguido de una pequeña colación fin el paraíso de los gatos un cuento de Emile Zola una parienta me regaló un gato de Angola que es el animal más estúpido que nunca haya conocido he aquí lo que el mismo gato me dijo cierta noche de invierno ante las calientes cenizas de la chimenea tenía entonces dos años y era el gato mejor cuidado y más ingenuo que es dable imaginar en edad tan temprana mostraba ya todas las pretensiones de un animal que desdeña las dulzuras del hogar y sin embargo cuántas gracias debía la providencia por haberme colocado en la casa de su tía de usted la excelente señora me admiraba yo tenía en el fondo de un armario una verdadera alcoba un colchón de plumas y triple manta el alimento no desdecía de la cama nunca pan jamás sopa siempre carne y carne bien fresca chorreando sangre más no obstante tanta dicha me poseía un deseo un sueño el de huir por la entrevierta ventana y escaparme a los tejados las caricias se me antojaban sosas la milicia de mi lecho me causaba náuseas estaba gordo hasta darme asco a mí mismo en fin me aburría soberanamente debo decir que alargando el cuello había visto cierto día desde la ventana en el tejado de enfrente a cuatro gatos que retozaban con el pelo erizado alta la cola tomando el sol y dando saltos y tumbos sobre las pizarras azules y maullando de alegría nunca había contemplado espectáculo tan extraordinario desde entonces formé mi resolución la verdadera felicidad estaba en el tejado tras de aquella ventana que se cerraba tan cuidadosamente para convencerme más me decía que así se cerraban las puertas de los armarios donde se guardaban las manjares mi proyecto de huir era irrevocable debía haber en la vida algo más que carne echando sangre una mañana se olvidaron de cerrar la ventana de la cocina salté en el acto a un tejadillo que había al lado qué hermoso estaban los tejados los limitaban anchos canales que exhalaban aromas deliciosos seguí voluptuosamente aquellos canales donde mis patas se hundían en un lodo fino tibio y blandísimo me parecía que andaba sobre terciopelo qué calor tan agradable al sol mi grasa se fundía no ocultaré que en más de una ocasión me eché a temblar había algún espanto en el fondo de mi alegría recuerdo especialmente cierta emoción terrible que dio en tierra con mi cuerpo tres gatos que rodaron desde lo alto de una casa se acercaban a mí maullando horrorosamente viéndome de fallecía me temblaron de tonto y me dijeron que todo era pura broma me puse a maullar con ellos aquello era encantador alegres y retozones no tenían mi estúpida grasa y se burlaban de mí cuando me deslizaba como una bola entre las planchas de zinc caldeadas por el sol un viejo gato padre de la banda me cobró particular afecto prometiéndome consagrarse a mi educación cosa que acepté con reconocimiento ah que lejos estaba la asadura que comía en casa bebí en los canales y nunca la leche azucarada me subo tan dulce y agradable como aquel agua todo me parecía bueno y hermoso pasó una gata gata encantadora a cuya vista experimenté una sensación desconocida solo en sueños había contemplado hasta entonces a esas criaturas deliciosas cuyo espinazo se arquea con adorable flexibilidad mis tres compañeros y yo nos percivitamos al encuentro de la recién llegada me adelanté a mis amigos y me disponía ya a dirigirme a la hermosa mis cumplimientos cuando uno de mis camaradas me mordió cruelmente en el cuello lancé un chillido de dolor va me dijo el gato padre tirando de mí ya encontrarás otra al cabo de una hora de paseo sentía atroz apetito ¿qué se comen los tejados? pregunté a mi maestro lo que se encuentra me respondió doctamente esta respuesta me puso en grave aprieto porque por más que buscaba no encontraba nada vi en una buhardilla a una joven obrera que estaba preparando su desayuno sobre la mesa debajo de la ventana brillaba una magnífica chuleta de un rojo apetitoso he aquí mi negocio pensé ingenuamente salté a la mesa y me abalancé a la chuleta nunca lo hubiera hecho la obrera que estaba en guardia me asestó en el lomo un terrible escobazo abandoné mi presa y huí dando espantosos alaridos te has caído de un nido me dijo el gato padre la carne que veas en las mesas debe ser deseada desde lejos hay que buscar en los canales nunca pude comprender que la carne que hay en la cocina no pertenezca a los gatos mi estómago empezaba a resentirse seriamente el gato padre acabó de desesperarme diciéndome que era preciso aguardar a la noche entonces bajaríamos a la calle y encontraríamos los montones de basura aguardar hasta la noche le decía tranquilamente como filósofo convencido en cuanto a mí desfallecía ante el solo pensamiento de este ayuno prolongado la noche vino lentamente noche de niebla que me heló caía un agua finísima penetrante azotada por las bruscas ráfagas de viento bajamos por el hueco de una escalera que sea me pareció la calle todo se había acabado el calor agradable el brillante son los tejados resplandecientes como un espejo donde me revolcaba con tanto gusto mis patas desbalaban en el sucio adoquinado recordé con amargura mi triple manta y mi colchón de plumas no bien en la calle mi amigo se puso a temblar se encogió cuando pudo se deslizó furtivamente a lo largo de la pared diciéndome que le siguiera encontramos una puerta cochera se refugió en ella apresuradamente dejando escapar un ronquido de satisfacción como le interrogara acerca de esta fuga me dijo no viste no viste a aquel hombre llevaba un gancho y una banasta si pues bien si nos hubiera visto nos habría matado y asado a la parrilla asado a la parrilla exclamé pero la calle no es nuestra habían ya vertido la basura delante de las puertas escarpé en los montones como un desesperado allí dos o tres huesos menudos y limpios revueltos con la ceniza comprendí entonces cuán suculenta es la asadura fresca mi amigo registraba todo concienzudamente me hizo correr hasta rayar el alba no perdonamos rincón ni descansábamos un momento durante diez horas me cayó el agua encima temblaba como un azocazo maldita calle maldita verdad que de menos echaba mi prisión al amanecer el gato padre viendo que vacilaba dijo ¿tienes ya bastante? me preguntó con aire extraño oh sí le contesté ¿quieres volver a tu casa? ya lo creo pero ¿cómo encontrarla? ven esta mañana al verte comprendí que un gato tan gordo como tú no había nacido para las ásperas alegrías de la libertad conozco tu casa te voy a dejar en la puerta aquel digno gato decía esto sencillamente cuando hubimos llegado adiós estamos sin demostrar la menor emoción no grite no nos separaremos así vente conmigo partiremos el lecho y la carne lo compartiremos todo mi ama es una mujer excelente no me dejó concluir ¿quieres callarte? me interrumpió bruscamente eres un tonto me moriría en medio de tanta molicie tu vida de satisfacciones es buena para los gatos bastardos los gatos libres no trocarán nunca su libertad por sus botes y su colchón de plumas adiós saltó al tejado vi su alta y flaca silueta estremecerse de gusto en las caricias del sol naciente cuando entré en su casa su tía me cogió las disciplinas y me administró una corrección que recibí con alegría profunda gustando ampliamente la voluptuosidad de tener calor y de ser golpeado pensaba en la buena ración de carne que enseguida iban a darme ya lo ve usted concluyó mi gato esperezándose delante de las brasas la verdadera dicha el paraíso consiste en vivir encerrado en recibir golpes en una casa bien provista hablo por cuentas de los gatos fin de los gatos de los gatos de los gatos de los gatos Gracias.